...según expediente 6.652 barra 2016 bajo la carátula Yanastasio Juan Carlos, Intendente de la Municipalidad de Plaza Wincol con Consejo Deliberante de Plaza Wincol sin conflicto interno municipal. Por ello, el Consejo Deliberante del Municipio Autónomo de la Ciudad de Plaza Wincol sesiona la siguiente resolución. Artículo 1. Ratifíquese la suspensión del licenciado Juan Carlos Yanastasio en el cargo de Intendente de la Ciudad de Plaza Wincol en el marco del juicio político iniciado en su contra de acuerdo a lo establecido en el artículo 130 y 132 de la Carta Orgánica Municipal y el artículo 138 del Reglamento Interno del Consejo Deliberante. Perdón, señor Presidente, no quiero el cargo. Es ratifíquese. Ratifíquese. La suspensión del licenciado Juan Carlos Yanastasio. Artículo 2. Realícese la correspondiente presentación judicial con carácter de urgente ante el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén de la presente resolución con copia fiel del expediente número que dio origen a la misma y de la resolución 055-2016. Perdón. ¿Expediente? El expediente es el 02-17. Artículo 3. En vez de hacer copia fiel de la presente resolución junto con el expediente 002-17 y la resolución 051-2016 a la Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén a los fines de que tome conocimiento en la grave crisis institucional en la que se encuentra la Municipalidad de Plaza Huintú, para su análisis y consideración, de acuerdo a lo establecido en el artículo 297, inciso B, de la Constitución Provincial y a los artículos 41 y 42 de la Carta Orgánica Municipal. Artículo 4. Licenciado Juan Carlos Yanastasio, por violación del artículo 246, inciso 2, título 11, capítulo 3, usurpación de autoridad, títulos u honores del Código Penal de la Nación Argentina. Artículo 5. De forma. 5 artículos. Pasado a la votación en general. Artículo 5. De forma. Queda aprobado en votación en particular. De los artículos. Artículo 1. Artículo 1. Artículo 5. Artículo 2. Artículo 5. Artículo 3. Artículo 5. Artículo 4. Artículo 5. Artículo 5. Artículo 5. Con fuerza de expreso.